Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del canal Crítica DramX, 11 de abril del año 2021, tenemos por supuesto muy relevante información y hoy platicaremos en torno a dos personajes, los cuales la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto Castillo les congeló las cuentas. El primero, Lavalle Mauri, que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, este panista ligado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Felipe Calerón. Bueno, ese es el caso más sonado, pero el segundo individuo involucra a un personaje del partido del trabajo, del PT. Podemos decir que esto simple y sencillamente es una traición al movimiento, es un personaje el cual inclusive Gerardo Fernández Noroña le tenía mucha confianza, pero déjeme decirles que hoy no solo vamos a platicar de un personaje de derecha, de un opositor, sino que hoy hablaremos también de un individuo que traicionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que traicionó al movimiento. Vámonos con los detalles, vámonos con la información que es de con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Yo les comentaba de dos personajes. El primero, la Valle Mauri, que ya hay mucha información circulando en torno a este personaje. Yo creo que muchos de ustedes ya habrán observado más información con mis colegas youtubers que han hablado al respecto, cómo le han congelado las cuentas a este individuo, cómo ya fue vinculado a proceso. Bueno, se le suma un diputado del Partido del Trabajo. ¿Quién es Mauricio Toledo, el diputado del PT acusado de enriquecimiento ilícito? La titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, señaló que buscará que le retiren el fuero a la hora diputado federal del Partido del Trabajo. Aquí vemos esta nota. Ya se pide que se proceda con este tema del desafuero para que finalmente se pueda investigar, porque hay que recordar que estos personajes tienen blindaje, tienen protección, que es finalmente este fuero. Entonces, tenemos a un personaje, el cual Gerardo Fernández Noroña le dio su confianza. ¿Qué decir del Partido del Trabajo o del Partido Morena? Quienes lo acobijaron. Pero miren cómo terminó todo esto. La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de Lavalle Mauri y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. Miren, vamos a ver. La Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por Santiago Nieto, congeló las cuentas bancarias del panista Jorge Luis Lavalle Mauri y del candidato a diputado federal por parte del Partido del Trabajo Mauricio Toledo, argumentando inconsistencias en sus movimientos financieros y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el medio de noticias SDP Noticias, la Unidad de Inteligencia Financiera logró bloquear las cuentas bancarias, porque detectaron depósitos por cantidades de más de 40 millones de pesos y transferencias internacionales por aproximadamente 20 millones de pesos. Increíble. También se detalla que existen movimientos financieros del panista Jorge Luis Lavalle Mauri calificados como enriquecimiento ilícito y podrían formar parte de una red de lavado de dinero. Respecto al caso de Mauricio Toledo, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó adquisición de inmuebles que no son correspondientes con sus ingresos declarados. Además, se encontraron transferencias y depósitos que podrían construir el uso de dinero ilícito en las campañas políticas. Fíjense nada más. Ahí estamos viendo que Santiago Nieto Castillo, porque mucho lo han señalado los opositores, es que Santiago Nieto al interior de la Unidad de Inteligencia Financiera solamente se dedica a ir por personajes de la oposición. ¿Por qué nunca va contra personajes de Morena o el PT o del Partido Verde? Que ahora ya va en Alianza Morena en ciertos lugares con el Partido Verde. Bueno, mexicanos, ahí está. Santiago Nieto dice, bueno, puede ser del Partido del Trabajo, pero nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a ser parejos. Entonces, aquí tenemos tanto la noticia de un personaje de la oposición como la noticia de un personaje de la 4T, quien apoyaba supuestamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoyaba al Partido del Trabajo y que todo quedó en dichos. Ahí está. Les sacan los trapitos sucios, les congelan sus cuentas y ya está nada. Les digo, este personaje, Mauricio Toledo, de enfrentarse a estas acusaciones. O sea, ahí lo tienen mexicanos, información de último minuto. Vámonos con más temas, vámonos con más información. Tenemos esta noticia. El PRIAN por los suelos. 77% tiene una mala imagen del PRI y 67% del PAN. Bien, esta es una encuesta de El Financiero. Fíjense nada más, o sea, la da a conocer el medio El Financiero que normalmente da a conocer estas encuestas bastante cuchareadas. Entonces, si esas son las cifras, ¿cuáles serán las cifras en realidad? O sea, vaya, también mediante encuestas cuchareaditas, pues ahí nos podemos dar una idea de lo mal que están estos partidos políticos opositores. Entonces, por los suelos, así permanece la alianza entre el PRI y el PAN, denominado PREAN, de cara a las elecciones del 6 de junio. Pues según una encuesta del Financiero, el 77% de los mexicanos tiene una mala imagen del PRI y el 67% del PAN. El Financiero reportó estos nuevos números tras la realización de una nueva encuesta nacional en la que Morena continúa con dominio y preferencia del electorado. El PAN, por su parte, posee el 11% de las preferencias, mientras que el PRI el 10% y el PRD el 3%. En lo que se refiere al resto de partidos políticos, el registro fue un aumento de 4 a 9% en el último mes. Para que ustedes vean ahorita cómo está el panorama, luego por ahí muchos se preguntarán ¿Por qué constantemente vemos mensajes en redes sociales, en la televisión, cuando enciendo yo el televisor de la señal de televisión abierta? ¿Por qué aparecen tantos spots, tantos personajes de la oposición que están haciendo tanto ruido? ¿Por qué Samuel García está invirtiendo millones de pesos en publicidad? Bueno, la respuesta es fácil. Y ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Son elecciones bastante importantes. Por eso les digo, hay que reflexionar, hay que concientizar sobre este tema. Porque habrá muchos ciudadanos que realmente no se informan. Hay ciudadanos que simplemente se dejan llevar por lo que escuchan. Hay personas que no van a compartir mi punto de vista, ni el punto de vista de los demás, que dirán es que lo he hecho por el actual mandatario de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no me ha parecido. Ok. Se entiende perfectamente. Se respeta. Pero también hay que informarnos. Hay que estar atento de toda la información que circula. No dejarnos ningunear. Iremos aquí en México coloquialmente. Por eso les digo a todos ustedes, infórmense con las benditas redes sociales. Eso sí, al interior de las redes sociales puede circular fake news. Ahora, ¿cuál es nuestra chamba? Verificar esta información. Validarla. Ustedes saben cómo se pone la cosa cuando tú te informas con los medios convencionales. Televisa, TV Azteca, Milenio, Imagen Televisión. Bueno, los mismos y tradicionales medios de comunicación. ¿Quiénes? Te van a mostrar imágenes, te van a mostrar información de lo que les conviene. Eso ha sido durante tantos años. Yo creo que ya basta. Y este año 2021, ¿por qué creen que están tan nerviosos esos partidos políticos opositores? Porque ellos saben que si no obtienen buenos resultados este próximo año, o más bien dicho, este presente año, se van. Yo les puedo decir que el PRI y el PRD, si no tienen buenos resultados, desaparecen para siempre. Se quedan sin registro. Y ya. Adiós. El PAN, todavía hay un poquito más de posibilidades de que todavía este año ellos obteniendo malos resultados se mantengan. Pero tanto el PRI como el PRD están temblando. Todo queda en nosotros. hay que pensar, hay que reflexionar. Más de 80 años de gobierno del PRI, 12 años de gobiernos panistas. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué hicieron para cambiar a México? Porque ellos dicen que van por México. No. Van por sus intereses. Mexicanos, ahí está la información del día de hoy. Compartan, difunden esa información. es muy interesante. Es información que estuvo circulando ya de fin de semana. Un gustazo tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Que pasen un excelente día. Los saludos su servidor Jaime del canal Crítica Duramex. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!